Finalmente, aquí también en el plan está atender Tamaulipas. Nosotros estamos esperando aquí la disponibilidad para decir exactamente el día de la vacuna, que también se van a aplicar seguramente, pero no les queremos decir si es el veinticinco, el veintiséis, el veintisiete, no lo tenemos muy claro todavía. Vamos a ver, porque también son muchas más vacunas para ver la logística de este lugar. O sea, vacunas si hay, vamos a ver la fecha que les tocaría Tamaulipas, pero están contemplados todos los municipios, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso. En todos los municipios de Tamaulipas también se continuará con el Plan Nacional de Vacunación y se prevé, pues, concluir este programa en los primeros días de agosto. Estamos pensando que, pues, aproximadamente en un mes acabaríamos con toda la frontera, señor presidente, de acuerdo a lo que usted nos ha comunicado.